Muy buenas tardes, sí, la verdad que es un día de fiesta hoy en Tilcara, a ver si podemos un poquito, me gustaría contarle dos aspectos, digamos, uno es un poco el origen de esta fiesta, ¿no? Desde cuándo, y lo otro sería un poco cómo se vive, porque yo pude acercarle algunas fotos de lo que realmente, la magnitud que tiene, ¿no? Porque realmente ha tomado esta dimensión y eso está bueno y quiero transmitir de alguna manera. Bueno, hace, no es muy tradicional, digamos, hace alrededor de 12, 13 años aproximadamente, ya se venían reuniendo grupos de personas de Pueblo Nuevo, sobre todo, teníamos sobre todo el señor Omar Ramos, que de alguna manera es un colega de ustedes también, porque es un chico que hace muchos años hace locución, tiene programa de radio Cantilcara, y comenzaron a pensar en esto de que, ¿cómo puede ser que ahora el jueves siguiente es el jueves de ahijaditos? O sea, todo es una celebración también, la talla del mojón, la plaza, el baile, el almuerzo comunitario, todo, ¿no? Y cómo puede ser que hayan ahijaditos y dónde están los padrinos, ¿no es cierto? Existen los padrinos también, nosotros tenemos ahijados y somos padrinos de alguna manera. Entonces había que, bueno, hay que darle la importancia que tienen los padrinos, porque un poco como el tema del huevo y la gallina, no existe, si no hay, si no está la gallina, quién está primero, bueno, es un poco lo mismo, ¿no? Y se decidió en esta fiesta que comenzó muy tímidamente en una casa, con un almuerzo, después una escopleada, una vuelta por el mismo barrio, nada más, y después se fue extendiendo. Y hoy, ¿cómo se realiza? Es un poco lo mismo, el almuerzo comunitario, un par de coplas, y después todos los vecinos de ese sector populoso, como es el Barrio Nuevo, el Pueblo Nuevo, se dirigen hacia la plaza de Tilcara, y ahí, bueno, con los turistas, con todos los vecinos, todos los que están, comienzan a hacer su pasacalle hasta volver nuevamente hacia el barrio. Y ahí, bueno, seguir la celebración en el día de hoy. Muy bien. La verdad que, sí, la verdad que yo les quiero transmitir esto, ¿no? De que tienen mucho que ver, hay como una coherencia cultural, si se quiere, ¿no? Porque esto que yo planteaba, es decir, bueno, ¿y los padrinos qué hacemos? ¿Cuándo celebramos los padrinos? Bueno, pero celebramos también en compadres y comadres, ellos son los padrinos, ¿no? Sí, 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 sí. Después cuando... El tema del compadrasgo ya es como que tiene otra connotación, ¿no? Porque a veces los compadres se realizan de otra manera, ¿no? Dentro del carnaval, dentro de otra fiesta profunda, como las nuestras que son, por ejemplo, el Día de las Almas. Esos compadres son compadres que después en el carnaval también se encuentran, ¿entendés? Pero esto es como los padrinos, somos los padrinos. Y también aquí lo que se reivindica mucho, esto quiero resaltar, son los padrinos de mojones, padrinos de comparsa que han sido. Claro, porque es costumbre, ¿no? Que haya padrino de bandera, padrino de invitación, padrino de, bueno, un montón de gastos que hay que afrontar. Entonces, cada gasto a veces tiene un padrino, ¿verdad? Padrino de bebida. Exactamente. Sí, eso es lo que se reivindica un poco más todavía que ese padrinazgo de guagua, como decimos, ¿no? De niño. Se reivindica ese padrinazgo de aquellos que han sido padrinos de, con tantas comparsas, agrupaciones que tenemos, padrinos de. Esto es lo que se reivindica. Perfecto. Y Eduardo, ¿es solo entonces en ese sector del pueblo o ya hay réplicas en otras comparsas y en otras agrupaciones en el mismo pueblo de Tilcara? Por ahora van a celebrar con ellos de otras comparsas y eso también es bueno. Ah, perfecto. Porque entonces se va rompiendo como ese mito de que somos, de que por ahí nos agarramos cuando nos encontremos y nos encontramos las comparsas, ¿no? Sino que se reivindica y se celebra en ese lugar, digamos, por ahora, ¿no? Eso no quiere decir que el día de mañana no salga otro grupo también, vos viste que ustedes vieron, chicos, que por ejemplo el tema de la Chaya de Mojona ha comenzado de alguna manera en Maimará. Sí. Pero hoy no podemos negar que Chaya de Mojona y en Tilcara también y en otros lugares, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso se va extendiendo y tiene que ver también con darle la importancia a nuestras celebraciones, con además las características particulares de nuestro carnaval y nuestras comparsas. Bueno, Eduardo, queríamos solamente confirmar esto, entonces, plena fiesta por las calles de Tilcara. Sí, una locura, una locura. Le mandé fotos y, bueno, para los que nos están escuchando, que, bueno, que se pongan un ratito a imaginar lo que es Tilcara hoy ya. O sea, todas las calles llenas de gente, la música del carnaval, el talco, el papel picado, la serpentina, así que imagínense lo que es. Y el próximo jueves, bueno, el jueves de ahijadito, también una gran celebración ya, este, se están preparando todos los integrantes de esta agrupación, justamente los ahijaditos. Y después, bueno, el jueves de compadre, por supuesto, que a veces se lo critican, son medio apagaditos por acá, pero no somos tan apagados. Y el jueves de compadre, sí, ya mejor a ajustarse los pantalones, porque el jueves de compadre va con todo ya, ¿no? Y bueno, y el desentierro, así que, bueno, estamos ya, qué sé yo, terminando el enero y poniéndonos ya en la ropa del carnaval. Así que, bueno, un abrazo grande.